4.29 fue, lo captó la cámara, viste, y bueno, son dos chicos, dos chicos, los tenemos identificados, pero no voy a hacer la denuncia, los vamos a tratar de poderlos agarrar, y bueno, el pobre muchacho llegó tipo 2 de la mañana, y bueno, para acá, me paró en la ruta, viene y para acá frente al depósito, y bueno, es más seguridad, y bueno, sí, tenemos cámaras por todos lados, y bueno, se ha puesto medio grave la calle, continuamente, y acá, un latito de la vecina, también, el día atrás, también nos golpearon la puerta, quisieron levantar, pues no, hizo la denuncia tampoco, y tiempo atrás, nos sacaron el maletín también de la cadena, y bueno, también lo agarramos, y bueno, y vino la mamá, porque, diciendo que era mentira, y la cita a la cámara, quienes tampoco hicieron la denuncia, o me vino acá a decir la madre, que era mentira, pero le digo, vení, vamos, te muestro la cámara, que está, cuando sacaste el maletín, que es tu pibe, así que bueno, no, bueno, Jorge, Jorge, volviendo al hecho de esta madrugada, intentaron, lo abrieron el camión térmico de la parte trasera, la parte trasera, exactamente, sacaron un camión, se metieron, pero da la casualidad, que la mercadería, no, esto estaba, bueno, somos los repartos, somos los otros, porque viene dando la agotación de Chacabuco, la empresa de Chacabuco, y ya se pasa por, la ruta 7, Maquena, Mercedes, San Juan, y de allá viene, son la Fein y de la Winga, y bueno, y hay que saber que están todos los, el base vacío atrás del todo, así que no pueden ingresar por eso, si no, este, la mercadería no está, estaba adelante, que somos los últimos en bajar, y así cuando abrieron la puerta, se encontraron con eso, con ese tapón de, como es el base vacío, que es largo, puede ser como 7, 8 metros de base, así que no han podido, abrieron la puerta y todo, pero no han podido invertir. No, no se llevaron nada, no se llevaron nada, no se llevaron nada, pero ya están identificados todos, está el libro que más o menos lo estás viendo, o ahí, si, si, exactamente, no mandamos la red para que se, que se, que yo, no estamos vigilanteando a todos los vecinos, viste. ¿El camionero estaba durmiendo en la cabina del camión? Sí, estaba durmiendo en la cabina del camión, sí. ¿Y no sintió nada? No, que es por el tipo de sepejante vuelta, que dice, me acosté y caí en mosca, me caí en lo cago, dice. Sí. Y este, claro, y una serie, de donde llegó dos horas, y dos horas y pico, ya estaba con un sueño profundo, viste, y no, 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 era un camión largo, grande, entonces, no, 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 no asistió nada. ¿Cuándo revisaste la cámara, vos? Bueno, a la mañana, porque cuando estábamos encargando, para otro camión, atrás, viste, dice, uy, dice, tiene la puerta abierta, de atrás, dice, ¿cómo la puerta abierta? Dice el camionero. Bueno, se va a fijar, hiciste la puerta abierta, y estaba la, la pizadita de, porque por el rocío, viste, de la, de la gravilla, estaba en el, en el escalón, de, para subir la puerta de atrás. Claro. Y bueno, así que lo fuimos ahora a las ocho, a mirar la cámara, y bueno, a las cuatro vitines clavaditas están los tipos ahí. O sea, no más. Voy a salir a encerrarlo adentro, encerrarlo adentro del camion, y voy a darle un rato ahí adentro. Unos buenos gomasos con el lomo. ¡Gracias!